Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor Este porque con espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque caminó en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo, que me he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no me imagino más mientras que puedo seguir este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de renuncia y alegría De hoy, de hoy, de hoy, cada día en la que me diría De ti yo me enamoraría, ni de si tu amor no viviría Yo no sabía que esto pasaría, ni de si sabía y que yo querría Amarte, si amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa En siempre las nubes Cuando tú me besas Siento que vuelo Pasando que el cielo Si tengo desea caer Olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante el suelo Que la pequeña Señala frase Te quiero Por eso mis labios Te quiero